que hay alguien más que sufre por ahí las mismas circunstancias y sé que el testimonio de alguien que vence, que sale frente encuentra la misma cifra, por eso quise que estuvieras acá en los puentes y en la primera parte ya le vamos a pedir al director para que puedan reconocerte algunas personas que por ahí no te identifican ¿Cómo era tu vida con tu mamá? En diciembre de 2012 ¿Cuál era tu condición? Pesaba 130 kilos ¿Y eso significaba nada? No significaba nada Yo era un gran conocimiento de la vida que yo estaba llevando Yo padezco, sabía si se era, desde los 7 años de edad Y de ese problema de obesidad me la había emplorado Y de ese problema de obesidad me la había emplorado Y de esas cosas Y de esas cosas Siempre en la parroquia nos encontraba un problema en mi respiración Y ella notó un problema en mi respiración Cuando llegué, entonces ella me dijo que ella notaba que yo respiraba mal Porque cantaba, cuando cantaba, se daba cuenta que cuando llegaba casi al final de la misa Me faltaba el aire Y yo no había prestado atención a eso No había prestado atención Entonces me sugirió que lo fuese a ver a Ignacio Pequete Ignacio Y yo me acuerdo que le dije Sí, sí, doctor, sí ¿En ese momento realmente le prestaste atención? Sí, yo le presté atención Entonces yo le dije, sí, sí, sí Me pusimos aquí Me acompaña a la salida de su casa Nos damos un beso Y ella me toma el hombro Y me dice Yo dentro de los últimos días Lo voy a llamar a Ignacio Y le voy a llamar a Ignacio Entonces cuando le digo así No le había sonado el sí Me quedó otra Yo aquí Pero sí, sí Y bueno, así fue que Ignacio me llevó a ese tono Me dijo Subo 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 cómo hacer porque le hablé a Ester Marín fue de que me acompañe y no sabía tampoco eso y que no me preocupara me dijo vos no llores porque yo la persona que me quisiera entrar y así fue así empezaba así me empecé contame algo de lo que pensaba que la persona que me había y yo todavía seguía con temas sucesorios y estaba tratando de acomodarme y mi cabeza tampoco no estaba muy bien porque yo tenía la idea de que tenía que acomodar todo era como algo que decía que ya me tocaba no yo no pensaba era algo era algo mucho más grande lo venía tratando había que hacer en el de violencia porque fue a la universidad y bueno yo venía haciendo todo un proceso y mi gran ayuda que no sé el trabajo y las leyes que me tocamos siempre toda la gente de la laboratoria de la laboratoria de la laboratoria con y de la laboratoria que está con juntas en el concierto de hace tiempo ellos Ellos han estado siempre, permaneciendo, como todos han preparado el trabajo. Y también ellos veían que yo era mi madre, pero no me afectaba para que yo, para que se me acompañe. Yo me di cuenta de todo cuando a los 8 meses me esperan. Mi compañero padre Pablo me llevó él. En 20 días yo ya tenía la operación no utilizada. Bajé, había bajado como 13 kilos, no recuerdo lo que era. Yo, claro, porque vos para hacer bien las cosas, en el que viví en el mundo, 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 y que ellos te dicen y cada paciente exactamente pero son tres cirujanos la doctor Sinus la doctora a los crónicos a la verdad y bueno la medición está pasando y no es verdad entonces porque usamos muchos a mí no me costó porque si yo me comprometo con vos ustedes recién se me dio porque yo soy un montón si yo digo que vengo vengo puede caer de mi gordo me apunta y yo vengo si yo digo lo voy a hacer como le dije a Marcos perfecto lo voy a hacer lo voy a hacer y yo sigo yo sigo yo todo y yo todo le digo lo mismo que quedan en cuenta que nos operan en mi caso yo tengo manga elástica y hay otras personas que les hacen bypass la manga elástica la manga elástica te saca la mitad del estómago te deja en el estómago al tamaño de una manga te saca un pedazo de estómago no sé por qué pero yo tengo un desafío porque a mí se me hace en el día en eso en cambio el podcast te desconecta es decir lo ponesca de forma directa yo no soy médico también mira no hay médico que te explique pero yo mamá sí todo me lo toca es más de 2 kilos porque cuando muere Sergio yo trabí 8 kilos y concierto después me operaron trabí 46 kilos los cuales más o menos el cuadrado es muy difícil pero no puedo ver para preguntar qué hago es que lo he vivido escuché a alguien en televisión yo era una una atriz pero en ese momento no recuerdo el nombre sumamente obesa muy obesa no sé cuántos kilos podía pesar y en aquel momento ella dijo algo que a mí siempre me quedó ahí como yo tengo un largo de suena y es decir te pueden achicar esto y esto como tratado claro por eso vos al tratamiento y al al tratamiento de hoy te dices a nosotros pero no nos va a tratar acá claro eso se va a pedir bueno la mentalidad de gordo no la cambiás exacto vos ves el sangre de la cocina y vos estirarías de la cocina porque al principio el mismo cuerpo no te deja al principio vos no tenés apetito al principio si llegás a comer al tu lado sobre todo y eso es un y eso es un delástico yo he visto gente que además además después esto no es un un es una herramienta el mismo hábitos no es que no es que no es que no es la oportunidad mirá que yo me pude mover que yo pude dar vuelta la cabeza sin tener que dar vuelta todo el cuerpo para ver atrás entonces entonces tú que decías miren miren tengo huesos hay huesos acá yo también tengo huesos a lo mejor para una persona normal voy a decir más es más pero para los que parecemos eso es importantísimo es importantísimo poder agacharte yo ahora a mí el 25 de julio me hicieron lo último yo digo lo último para que se entienda me quitaron los porgajos claro porque yo me quitaron los porgajos y yo yo otra vez no me quería hacer bueno pero llegó un momento que eso en mi caso me lastimaba mucho el año pasado lo pasé bien y decidí que este enviamos de bueno el doctor Sergio me operó en el que suele en la oportunidad y se me 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 Y yo, en la panza del viento, me llegaba acá. Yo veía esta parte de acá. Y yo veía hasta acá. No, yo no. No, no puede ser. No, yo no. Parece una tontería. Quienes hemos conocido por años, te vemos ahora y realmente sos otra persona. O sea, la apariencia. Incluso veníamos viendo recién en las imágenes que mostrábamos en las fotografías esos casos progresivos. Y el rostro. La alegría del rostro, la forma de reír. Sí, yo la amé, lo amé. Y cada foto tiene... Digamos que empecé a hacerlo un poco porque sí, o un poco porque me mandaron, o un poco porque soy obediente. Soy el que sí, o siempre obediente. Porque hay gente personas que te quieren y que... Sí, además... Si, yo le digo... Por qué sí, yo y Nacho también. Y dejo el ejemplo de Rosales. se me acompaña es re-compañero es lo único que sacó de su papá pero es compañero somos compañeros y todo lo que nunca me cuestiono nunca me dijo esto no, mami, o por qué esto en ese aspecto yo no tengo problema y bueno, cuando las dos veces que me operaron estuve muy asustada en esta segunda oportunidad bueno, un poco la misma pena en la clínica Sucre y su papá no iba a ir le llego claro entonces bueno en lugar también fue mi hermano Gustavo me contaría a Gustavo y se quedó y se quedó y cuando me hicieron la primera ahí quizá bueno, me pongo a 5 y el 6 de agosto hizo 4 años ¿qué efecto o sí, lo tuvo sobre las orejas ¿notaste más o menos? sobre las orejas o un poco de nave no mucho no mucho yo no sé si por ejemplo yo tengo yo tengo un cuerpo pero en el brazo si no tomas a la vista de la cámara ¿qué notan? yo, qué sé yo le veo 7 años que lo tengo así que es como que también estoy acostumbrada a la enfermedad a la vida algo como moleste estoy acostumbrada desde el momento en que empezó este proceso a día de hoy ¿qué es lo que más destacaría que la institución por la vida que es lo más grande que te son por causa de hacer tipo que es lo más que es lo más Quizás el hecho de poder moverme. Por ejemplo, yo lo noto mucho durante las fiestas patronales. Yo me he escuchado muchísimo. Siempre tengo para todas esas fechas mucha tarea. Porque lo mejor que faltó Sergio, yo me caí esa fiesta loma. Y siempre me ha tocado correr muchas cosas. Por ejemplo, con toda la novena patronal. Más. Yo había de cuenta. Y eso es lo que siempre aprendí. Yo necesito dos días para dormir porque no puedo moverme, no puedo caminar. No. Yo me doy y el otro día me levanto fresca como lugar. Ahí es donde más lo he notado. Estela, a modo de conclusión, me gustaría que le dé dos palabras a alguien que... Y bueno, verte ahora. Te veo muy tan bien por ahí. Yo me da tanto gusto a veces cuando compartimos en el café literario. Te veo ahí reclamando, leyendo cosas. Y te veo disfrutar. Y tú también. Me gustaría que alguien que... Que está el mundo pueda recibir de manera directa. Bueno, me gustaría que alguien que... Bueno, yo les diría que... No les digo que no bajen los brazos. Les digo que no se dejen llevar por los comentarios negativos. quiten el no no hay que esperar que venga el otro yo lo digo y vino el otro si se enciende una lucecita que te está diciendo que te está avisando hay que ponerse más a la hora pero eso sí ser constante ser constante porque esto no es milagroso esto no es una cosa que te opera y se terminó vos empezás el tratamiento te opera recién empieza y termina y termina con el tratamiento es exactamente igual la comida también es una adicción para el obeso es una adicción nosotros tenemos que acercar que somos adictos algo que también nos hace mal como el que fuma como el que bebe como el que no suena como el paciente como el ludopata con esto pasa exactamente hay que ser constante pidan ayuda si ven que no pueden pidan ayuda yo a todos donde me encuentro en los dicazos o me encuentro en el parroquio o en el facebook o si no hay un facebook que a lo mejor están viendo desde otro lugar si y te quieren contactar pueden hacerlo a través del facebook veis que la mani bravo así aparecen así aparecen si quieren consultarme yo no tengo ningún problema en el mundo y te la muchísimas gracias gracias por últimamente es un mensaje de esperanza porque siempre hay en otro lado alguien más que vive las cosas que nosotros vivimos aunque pareciera que pasa nada más que nosotros no es así como veo vive tuya entonces es lindo escuchar gracias por venir de nuevo por favor gracias 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 gracias